Hoy, en nuestras infidencias literarias, veremos por qué llamamos al desamor la tusa. Dicen que el poeta Francisco de Quevedo, al escribir sus lamentaciones amorosas, sintió como su pluma se quedaba corta a la hora de transmitir sus sentimientos. Fue a la cocina y encontró el instrumento perfecto para plasmar su gran pena. Pensó que el corazón desgranado de una mazorca de maíz o tusa serviría mejor para transmitir su infinita tristeza. ¿Por qué se dice tener una tusa cuando estamos despechados? Y antes que todo, ¿por qué una tusa? ¿Para qué sirve acaso una tusa? Para evitar la horquilla, para la gripa, una agüita de tusa. Esto es mejor que el estropado. Bueno, esta tusa sí sirve, para mucho. Pero la otra... Tusa es el desamor. Dicen que la tusa es el amor. De pronto lo abandonan, lo dejan. Uf, muy duro. Dura de llevar. No lo he vivido. Yo no le doy tusa a él. Si uno no le da tusa, no sabe cómo combatirla, ¿no? Sabemos que además de sus connotaciones agrícolas, tusa también significa envidia. Ese man que se levanta a todas las viejas en la discoteca, eso también nos da tusa. Y también utilizamos la expresión para señalar a una persona que es muy mala para alguna actividad, como el fútbol o el baile. Ese tipo es una tusa para levantar, por ejemplo. Pero la excepción que más utilizamos es la de la pena amorosa. Una excepción amorosa. Te quedas así rey. Con mi primer novio. Uy, yo no me acuerdo, pero eso fue como a los... ¿Qué, 13 años? Mi primera tusa fue aquí en Bogotá y con un cachaco. Un clavo saca otro clavo. Con mucho guaro. Puramente. Pues se emborracha uno con el amigo y ya, ¿no? Con traquito no, el traquito antes es empeorar la tusa. Ahora sí, venga, le digo de dónde viene la tusa. Cuando tenemos una tusa, quedamos desgranados. Como una mazorca cuyo corazón queda expuesto a las inclemencias del viento, el sol y la naturaleza cruel que nos hace morir momento a momento. Y pues esto es... quedar tusado. ¿Qué es la retocada? No. ¿No? No señora. No, yo tengo más oqueo erótica, claro. No, yo tengo más oqueo erótica, claro.